Y resulta que el computador, chicos, se me ha apagado, vale, y yo no pude rehacer de nuevo la... Le comenté a Tuto hace varios años, ¿no? Y... Bueno, nosotros vivíamos en San Cristóbal y el contacto con los Rodríguez era el contacto con un mundo completamente diferente que nosotros nunca habíamos conocido, porque es un ambiente rural, digamos, de la San Cristóbal de hace años, ¿no? Una de las cosas es que fui... Yo sabía que algo bueno tenía el ingeniero, porque llegaba mi tío en tren, el LTV... ¿Y el Cadillac? No, no, el Cadillac fue cuando mamá se casó. Este, ya yo estoy hablando del año... ¿80? No, 71, por ahí tenía yo 10 años. Y entonces llegaba con el LTV nuevecito, y claro, cuando yo, nosotros en San Cristóbal veíamos un LTV y mi tío llegaban y entonces alquilaban dos o tres habitaciones en el Tamá, que era el mejor hotel de San Cristóbal, y yo decía, ¿y mi tío qué? Mi tío es ingeniero. Oye, pero yo soy ingeniero a Carlos, algo bueno hay por ahí, ¿no? Al dinero, a él se propuesta. ¿Cuánto le pudiera de yo de mis ahorros? Pero le vi y él me compre toda la otra parte, y cuando yo, yo tengo todavía mi guante de Tamá, la cosa está como nuevecito, ¿no? Y bueno, así, así empiezan los Rodríguez. Ahí vienen los Rodríguez, uno con aquella expectativa, aquella cosa. Este, hubo uno por ahí que me hizo una cosa con el palito de mantequillero, que no lo voy a... Que no lo voy a nombrar. Y una patinete de decir que no te montaras ahí, porque eso no es ese Cristóbal. Eso fue bellísimo. Conocimos el Tamá con ellos. Es verdad. Con mi tío y mi tía, ¿cómo se llama? Este, la salsa inglesa, ¿cómo se llama? Las hamburguesas. Alemanas. Bueno, y en fin, ¿no? Las vacaciones con ustedes, las vacaciones con Margarita. Las vacaciones todos los años, Margarita, no solamente conmigo, con la nena, con... Entonces fue una, fue la extensión de mi mamá, cuando estábamos aquí en Caracas, que mamá estaba en San Cristóbal, mi tía era la extensión, y cuando mamá muere, fue la extensión de mi mamita. Yo le saqué un muy buen provecho, de verdad, le doy gracias a mi tía. Y lo que dice nada, y lo que dijo, te digo, es un solo extensión. Y hay una, cuando uno tiene 14, 15 años, todos los tíos son lindos. Pero cuando tú ya a los 60 años, 59, este, tú empiezas...